Primero quiero dejar aclarado unas cosas en cuanto a los dichos del ministro de provincia que lo hemos escuchado donde ellos han venido a decir que habían mandado gente para tomar muestras a la comunidad y que no habían sido recibidas. Quiero decirle que todas esas personas que supuestamente vinieron nunca se identificaron con nosotros como gente de provincia. Así que en primer lugar aclarar eso y desmentirlo porque ellos nunca se han tomado el trabajo de venir a consultarle a la comunidad como de costumbre tanto como el ministro y todos los funcionarios de esta provincia y de este país están acostumbrados a pasarse por arriba de todas las comunidades y de hecho lo quieren seguir haciendo en Nahuelpan y creemos que no lo vamos a seguir permitiendo que siga pasando eso. ¿Estuvieron recién con los defensores públicos? ¿Qué nos pueden comentar de eso? Bueno, eso sí, estuvimos con ellos charlando también para poder asesorarnos de todo lo que está pasando en estos días aquí en la planta y como ustedes pudieron ver también la policía de la provincia sigue insistiendo en querer entrar al parque industrial que tienen dentro de la planta donde también es una de las plantas de automotor que está contaminando la comunidad. Hasta el momento no hemos tenido ningún diálogo con el ministro ni con nadie tampoco del municipio de Esquel. ¿Ningún vocero de Nación se acercó? No, no, hasta el momento nada. ¿O sea van a permanecer acá? Sí, 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 de hecho creo que ayer ya lo dijimos, vamos a permanecer el tiempo que sea necesario y obviamente buscando una respuesta favorable para la comunidad. ¿Con el municipio? No hemos tenido diálogo, ya hemos agotado todas las instancias dentro del municipio de Esquel. O sea que digamos acá, por lo que ustedes decían, ministro de Ambiente de la provincia y de Nación son los que tienen que venir a este lugar. Así es, eso es lo que estamos pidiendo.